Fue corto, era una pena lo del penal, había que después de lo del jueves por lo menos hacer 3 o 4 goles para reivindicarse. Contento con este resultado, sabemos que el día de juego otra vez Oriente va a visitar a La Paz, ¿no? Más o menos, uno esperaba más después de la vergüenza el jueves pasado, pero bueno, se ganó por lo menos. Vamos a ver, vamos a intentar, no está jugando bien el equipo, sí. Hubo un resultado mentiroso, hicimos todo lo que pudimos, Oriente demostró más que el equipo contrario. Nos vamos con un resultado un poco, como le digo, amargo, pero a pelearla ya, porque esto es Oriente, esto es la pelea de siempre hasta el final. Vamos, Oriente, carajo. Se puede, se puede. ¿Batalla, Bill, batalla? ¿Falta la revancha? Falta la revancha, sí. Buena, belleza, el gol de Facundo, ¿no? Hubiera sido bonito, pero bueno, es así el fútbol, así que esperad la vuelta nomás y no se olviden que Oriente es un grande, ¿no? Se la regalamos la altura, así le vamos a ir a guardar de tú a tú, no importa. Se puede en la paz, todo se puede, en todos lados, Oriente tiene que ganar en todos lados, no solamente en la paz, en donde toque. La altura se la regalamos, igual le vamos a ganar. Sí, pero con 1-2-0 nos vamos tranquilos a la paz, ¿no? Pero ni modo. Sufrido, ganado, pero cumplimos. Viva Oriente. ¿Se puede en la paz? Se puede, se puede. No hay que perder la esperanza, se puede. Ay, ay, ay. Gracias. Viva Oriente. ¿Resultado ajustado, pero aseguró? Sí, sí, aseguramos. Podíamos haber metido más goles, ¿no? Pero se jugó bien, lo bueno es que se ganó y hay que seguir apoyando al club, ¿no? Y a los riesgos se les puede perdonar. ¿Acá se le puede también? Sí, vamos a jugar. ¿Has visto cómo juegan los bolivaristas acá? Se tiran al piso, son unos maricas. Hacen tiempo. Hacen tiempo, hacen tiempo. Buen partido. Viva Oriente. ¡Viva Oriente! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos con toda la vuelta! ¡Viva Oriente, caramba! ¡Viva, carajo! Se logra el objetivo. En La Paz vamos a ganar. ¡Viva Oriente, pa' vos! ¡Viva Oriente, cabrón! Bien, el equipo bien respondió, como tenía que ser. Allá en La Paz un empate. Acuérdense, en La Paz un empate. Bien, Oriente, bien. Tiene fuerza, tiene garra. Tiene fuerza, tiene garra. ¡Vamos Oriente, carajo! Se puede, se puede, se puede. ¡Vamos Oriente! Sí, se falló el penal, pero bueno, a ir a jugársela a La Paz, ¿no? Y un poco molesto con los árbitros, ¿no? Estando en el local, igual nos meten atrás. Ni modo. Se puede, se tiene que poder. ¿Hay confianza en La Paz? ¡Ay, hay confianza! ¡Vamos a ganar! Lo importante era ganar hoy día, ¿no? Como sea, se tenía que ganar. Lástima que Dorrego al final peló el penal y... ¡Allá nos lo cogemos, lo coja! Así que ojalá ya podamos ganar, ¿no? Y que mantengan el resultado, ¿no? ¿Se me perdonan el final? Ya veremos, ¿no? Hay que ver cómo termina la fase, pues, ¿no? Está difícil, pero lo único que se pierde es la esperanza, pues, ¿no? Ojalá podamos hacer un buen partido y podamos también llevarnos, si no una victoria, un empate para poder clasificar. Lamentablemente hay que ser realistas. Oriente Petrolero está pasando por un mal momento, pero vamos a hacer el aguante allá en la ciudad de La Paz. Se anotaron 15 flotas que vamos a ir y vamos a hacer presencia en la ciudad de La Paz. 15 flotas vamos a ir y vamos a hacer el aguante, como siempre lo hemos hecho, desde el momento que hemos llegado a amar a este club Oriente Petrolero. ¿Hay confianza en el equipo? Hay confianza, hay confianza todavía. Nada está muerto mientras no se acaben los 90 minutos allá en la ciudad de La Paz. ¿Se logró el objetivo y por lo menos quiera ganar? Sí, lo importante es hacer respetar la localía. Hay que bajar, hay que volcar la página porque Oriente Petrolero es la mitad más uno. Allá es una victoria, ¿no? Una pena que el arbitraje es una desgracia acá en Bolivia, ¿no? Me gustó, siempre Oriente con Agaya, ¿no? Para estar siempre luchando lo que se pueda, ¿no? En La Paz, en La Paz vamos a hacer lo que más se pueda. Ojalá que estemos con suerte y traigamos un pato y una victoria. ¿Hay confianza en el equipo? Ay, 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 hay confianza. Sí, siempre es bueno una victoria, pudo ser un poco mayor por el penal, pero bueno, es otra actitud de Oriente y eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? ¿Se va a confiar en La Paz? Sí, nos vamos a confiar en La Paz. Sí, lo importante es que se ganó. El tema de gol no nos interesa, ¿no? Pero lo importante es que se ganó. Se jugó por momentos bien, pero falta, falta, falta trabajo. Bueno, ahora falta en La Paz un reducto difícil. Difícil, pero no imposible. Siempre, 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 siempre. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.